La extensión de horarios de la Dirección Nacional del Registro Civil en las 23 agencias de escala nacional será únicamente para la emisión de pasaportes electrónicos. A partir del miércoles 4 de noviembre, la atención para este servicio será de lunes a domingo desde las 6 horas hasta las 20 horas. Es necesario mantener el agendamiento, no sólo por el 50% de aforo, sino para que haya un orden. Esta disposición fue dada tras el anuncio del Presidente de la República a través de su cuenta de Twitter, donde enfatizó que la decisión busque implementar un plan emergente para cumplir con la alta demanda de pasaportes, pues existen diversos criterios entre la población sobre la emisión de los pasaportes durante la pandemia. Dos semanas intentando y no habilitan la página, sólo sale por habilitar, por habilitar, por habilitar, y de pronto ya están ocupados todos los turnos. Mi turno fue a las 10 de la mañana y ya salí. La atención es muy buena. Yo quiero generar mi cita para la visa, necesitamos el pasaporte, pero no me dan respuesta ni nada, entonces venga a ver qué me dicen aquí directamente. Datos gubernamentales establecen que actualmente se emiten 900 pasaportes diarios. Pese a ello, existiría una demanda que no se puede cubrir. La demanda represada no es por falta del registro civil, sino por el problema del aforo y de la pandemia, como hemos dicho anteriormente. Con la extensión de horarios del registro civil, la aspiración es llegar a la emisión de 1.800 pasaportes por día. En los dos meses que vienen, desde noviembre y diciembre, esperamos emitir sobre los 80.000 pasaportes. Las autoridades ratificaron que los grupos de atención prioritaria y aquellas personas que comprueben la necesidad urgente del pasaporte a través de tickets aéreos o viajes programados no requieren cita previa, informó Sofía Vintimilla.